Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Holy Magic Century, comenzamos en esa cabaña o en esa tienda de ese buen hombre y ya hemos aguantado el mismo nivel a los espíritus de los cuatro elementos en el anterior capítulo hemos atravesado el túnel baragún el cual resulta así que es un túnel largo no sé si compararlos con la cueva azul o no pero tiene su estilo también fue una mina abandonada como decían los rumores y nos encontramos con una sirvienta de mamón llamada chief la cual bueno ya pude esquivar más el rayo que los los pájaros que lanzaba y terminamos en esa cabaña de ese tipo y ahora sí nos salimos y estamos en medio del desierto y si por acá según el mapa grénoche está al este de aquí ahora sí nos vamos este desierto está lleno de dunas y nos tapamos con los con nuevos enemigos corte gran corte no sé si solo les di a ellos o no mientras les dé a la mayoría da igual mejor uso la roca que es más seguro que les dé a todos en esos momentos trató de silenciarme vamos a usar la avalancha aunque es muy poco probable que le dé fallo vamos a usar el pilar del agua y lo derrotamos a esas mariposas llamadas nightmare y si ese desierto es demasiado extenso como para explorar y tenemos a unos hombres roca sanma tiene un poder de ataque bestial menos mal que señale la ventana o si no se hubiera hundido a enter podría haber cortado el audio sin querer queriendo victoria vamos a ver miremos en el mapa para no perdernos fácilmente y a veces me puedo perder y todo eso eso sí ese sitio es extenso hasta más no poder cada vez los enemigos aparte fuertes son extraños blu man y lanza ataques de fuego el ataque de sandman es brutal y ganamos y ganamos y el blu man si que desapareció así por así eso se ve raro bueno ese también se ve algo sospechoso por lo visto el ataque cercano de los sandman son menos peligrosos que las rocas magnéticas aunque mis rocas magnéticas no es que le causen mucho daño a mis enemigos lo cual es algo raro y salimos de ese desierto y nos encontramos con unas con unos montones de arena ahí veo un espíritu vamos a curarnos estos enemigos no son ninguna broma vamos a ver no hemos aprendido ningún movimiento nuevo nada más nada bueno sigamos sigamos vamos a seguir el sendero de por si los espíritus se podrían ver de lejos me parece haber visto un espíritu y llegamos uy mira como quedo el pueblo ciudad pueblo lo que sea como quedo conseguimos una réplica bueno lo curioso es que hayan sobrevido los cofres esto es lo bastante curioso vamos a visitar este esta red de historia o como se llame que se llame bueno bronce que nombre tan curioso si pierdes la porción de curación te haré otra tengo un poco tengo un poco por aquí no hay nada eso está raro se suponía que esto era un dice que una registraduría y resulta que es como para reponer consumibles y llegamos al hotel bueno es demasiado pronto para dejarlo por ahí así que vamos a explorar un poco más amo iron el rey veigis de branoch del castillo de branoch ha conseguido de alguna manera en sus manos un enorme en sus manos un enorme poder los cuales quemó esta ciudad de la tierra e hizo a la gente del pueblo sufrir y solo por para mostrar su fuerza para mostrar su fuerza vaya vaya con el rey veigis veamos bueno al menos hay alguien el rey veigis el rey veigis usó su demoníaco poder para quemarnos el pueblo mi hijo mi hijo se ha perdido mi hijo se perdió y se ha desaparecido y está desaparecido ¿sabes acercar del único superviviente? no me rendiré no me rendiré el rey veigis usó este demoníaco poder para quemarnos para arrasar el pueblo mi hijo se estuvo perdido si no, ojo mi hijo se perdió mi hijo se perdió no me rendiré seguiré esperando pueda estar de vuelta lo presentó bueno la situación de ese pueblo sí que es grave no por aquí no hay nada ni en un espíritu bueno no sé para qué busco en los hoteles si no hay espíritus quizás para ganar algo de tiempo o algo por decirlo ya que con estos cortes que haré después de nuevas batallas contra enemigos que he visto y que no ha hablado quizás me quede demasiado corto así que vamos a explorar una vez más pero antes por si acaso en caso de que pierda vamos a guardar la partida y listo descansados y listos para partir y aquí obviamente no se puede abrir quizás se haya derrumbado o algo por el estilo vaya vaya el rey vegui sí que atacó sí que hizo y se las llaves en el pueblo a lo ha destruido casi por completo vamos a seguir este sendero y nos de seguro nos iremos en la cueva guau y estos peces peces de magma apuesto que son de fuego pero mejor bueno vamos a usar la roca ya que así puedo esquivarlo fácilmente aumento de su defensa vamos a usar gran corte eliminado a los dos ups recibí de lleno ese golpe bueno no pasa nada bueno era obvio que iba a recibir muy poco daño después de todo tienen la defensa por las nubes bueno aunque por las nubes es exagerar un poco vamos a atacar con el viento cortante vamos a atacarlo de cerca si que aumentó mucho su defensa y ganamos me imagino como le iría con el elemento fuego y ahí por lo que veo hay dos bifurcaciones no sé cuál no me acuerdo cuál pillar bueno pillemos bueno bueno primero vamos a tomar por ese camino ahora está cubierto de magma seco vamos a mejorar el poder del fuego a ver que aprendimos nada 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 y nada nada nuevo nada nuevo quizás sea el camino correcto es posible es posible bueno vamos a pillar un espíritu si se deja claro vamos a ver de la parte de doble viento perfecto viento y fuego todavía nada nuevo nada nuevo y tampoco viento no hemos aprendido nada nuevo parece que si pasamos todas esas piedras por lo visto como que hay como que hay una grieta si hubiera pasado por el sendero hubiera terminado ahí en el otro lado y no hubiera pasado por esta cueva pero pero ahora sé que generalmente normalmente pasaría por la cueva pero como presiento que va a ser larga lo vamos a dejar por ahí y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se olvide suscribirse si todavía no están y tampoco se olvide activar la campanita tampoco se olvide seguirme por las redes sociales y por qué no unirse a la comunidad de discord y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal ¡Suscríbete al canal!